Bueno, estamos en el Open Air, que es la primera vez que viene aquí, entonces yo es la primera vez que lo veo y es una pasada. Dentro de dos horitas se estrena la wikipeli, se llama Balagueró, Miedo, y esperemos que la gente, aunque no tenga un poquito de miedo, que yo he tenido la oportunidad de verlo, que sea un poco de angustia y de mal rollo, pero esperemos que vaya bien, nos tomaremos una mau, cinco estrellas, y nada, que un beso muy grande.